Estamos presentes hoy, recibiendo este diploma del Tribunal Electoral, que bueno, es la constancia fehaciente que hemos sido electos para desempeñarnos como intendente, en mi caso, como concejales y jueces de paz. Así que acá estamos, desde Ingeniero Luigi, participando en esta fiesta democrática tal cual vos lo has definido. ¿Con qué expectativa, Patricia? Mirá, en realidad, nosotros somos parte de un equipo de trabajo que venimos desde hace muchos años, en Ingeniero Luigi, militando desde el PJ y con el actual intendente Oscar Zanoli, hemos compartido la gestión que ha llevado adelante exitosamente. Así que la expectativa es sostener todo lo que se ha alcanzado durante todos estos años y, por supuesto, adecuarnos y adaptarnos a las exigencias que hay hoy a los gobiernos locales, locales, porque bueno, es cierto que ya piden mucho más que cubrir los servicios básicos, sino que tienen nuevas competencias y que a lo largo de los años se van intensificando. Así que vamos a tratar de avanzar en un gobierno local moderno que se acerque y esté en los barrios de los villenses, trabajando en la descentralización, un fuerte trabajo junto con las instituciones, tal cual se viene haciendo. Así que la verdad es que las expectativas son muchas, las expectativas del gobierno nacional también son muchas porque necesitamos imperiosamente poder trabajar nación, provincia y municipios para poder estar a la altura de las circunstancias. Me imagino que, bueno, considerando ya venir con una experiencia de gestión en otros ámbitos, las demandas las conocés, que seguramente no deben variar mucho de las localidades, que es trabajo, vivienda, hacia dónde se apunta en cuanto a la posibilidad. Sabemos que los municipios podrían estar un poco limitados en cuanto a generar trabajo, pero sí en la concreción de gestionar viviendas. Sí, por supuesto, por eso mismo nosotros la verdad que lo vimos con mucha satisfacción cuando nuestro presidente electo Fernández anunció el programa que va a haber en cuanto al acceso de viviendas, porque si bien en nuestra provincia y por una decisión del gobernador Carlos Berna se instala un programa como es el programa Mi Casa y se ha podido dar respuesta, necesariamente necesitamos que Nación cumpla con la responsabilidad que tiene y sus obligaciones. Así que, por supuesto que es una prioridad el acceso a las viviendas entre las familias luyenses, que el Estado, al haber pasado años sin poder sostener entregas de viviendas, se va acumulando esa necesidad. Así que, por supuesto que haremos lo que nos indiquen desde las políticas provinciales para poder llevar respuestas a los luyenses y las villenses.